Y pues la ayuda cuando ya empieza a caminar Eso nada, ya os lo enseñaré cuando lo tenga hecho Que seguramente os va a gustar Porque aunque haya un patinete o algo de eso Para sentarse para el Cibex Leonizo me dice dos cosas Me pregunta y me dice Buenos días, qué tal, bien Bueno, yo siempre con los armarios abiertos Pero esta vez no es culpa mía Porque Edu se le ha olvidado dejar el armario abierto como siempre Va a las carreras y así se queda En fin, hoy me he despertado mucho más contenta Como con mucha más energía No voy a utilizar esta energía Voy a grabar tranquilamente Y no voy a excederme para no sentirme otra vez mal Así, mal, entenderme un poco baja Tengo que reconocer que estos días han sido un poco más duros Porque pasar de cero, o sea, de cien a cero Es brutal O sea, una persona que está acostumbrada a hacer de todo a todas De repente, pum, un parón Es como, no sé, brutal Por eso no habéis tenido vídeo ayer Pero hoy tendréis vídeo ¿Qué ha pasado? Mientras tanto, me he dedicado a leer El vuelo de la mariposa Mil por mil De verdad, os lo recomiendo Es una pasada El principio Tengo que ser sincera Al principio Era como Buah, esto es súper evidente Y una M Es una pasada Te sorprende a cada momento Te tiene ahí en vilo todo el rato Es de estas historias que merece la pena leer Y volver a leer una segunda vez Porque se te ha quedado seguramente algo en el tintero Así que os la recomiendo muy mucho si estáis aburridas Si no sabéis qué leer Si confiáis en mí Os recomiendo este libro Y no me patrocina De hecho, no había leído ninguno de David Olivas Había visto que tenía varios libros Y había leído varios títulos de él Y sobre qué iban Pero este ha sido O sea, el único que he leído Y me parece súper precioso O sea, bueno, súper precioso Me encantó Punto, ya está Y a vosotros yo creo que os puede encantar Empezamos el día Mirad qué careto me acaba de despertar Pero yo creo que hoy Tengo la mejor cara Desde hace mucho tiempo Al levantarme así Lavada Os lo digo en serio Uno, porque creo que hoy he descansado bastante bien Y lo noto a mi cuerpo Y dos, porque no tengo O sea, tengo esto así y tal Pero no siento Es el cansancio, esa fatiga No sé Me encuentro bien Y no veo Ese careto que otras veces tenía al levantar Aunque sigue siendo careto, ¿no? Estamos con muchos cambios Tengo todo patas arriba Me están ayudando un montón mis padres Porque estoy recolocando toda la ropa Ya he pedido el dormitorio de los niños Yo lo tenía más o menos hecho Pero ahora ya lo vamos a poner a full Llegará en unos meses Porque tardan en prepararlo Así que, bueno, nada Me voy a echar un poco de colonio Voy a desayunar Me he despertado Me he despertado Con un hambre Con un hambre por así le he dicho a Edu Voy a desayunar San Jacobos Mi carnicera me los mandó ayer Que se los pedí Y digo, bueno, para el día trampa tal Una M Voy a desayunar un San Jacobo Os lo juro Un San Jacobo Porque llevo sin comer bien O sea, estoy comiendo, ¿no? Estoy comiendo sano Pues lo normal Pero con poca gana Poca cantidad No sé si son los nervios O qué es Porque hasta que no vaya a la revisión Voy a estar un poco nerviosa seguramente Entonces De verdad O sea Hoy me he despertado Súper bien Voy a comer un saco No hago hablar Bueno, pues Edu ya Edu ya se ha tomado Su biberón con cereales Y frutas, ¿vale? Pero cuando yo como más pico Pues él también quiere masticar Entonces le he puesto Una luchita de momento De queso abartilite Y esta que se les hace súper bien Esta pechuguita ¿Vale? Así que nada Él como lo tira todo fuera del plato Pues este Esto es como su plato Nosotros lo lavamos muy bien Cuando es comida así y tal Se le pone en el plato Pero cuando es algo de picar Que él lo ha cogiendo y picando Se lo pongo así Porque él lo come directamente ahí súper bien Y nada Mi madre me ha preparado Un zumo de naranja Recién exprimido Aquí hay novedades, ¿vale? Eso nada Ya os lo enseñaré Cuando lo tenga hecho Que seguramente os va a gustar Porque tengo preparada una Muy buena para Bueno, pues para A ver, camuflarlo En realidad Dentro de la cocina Una pedazo estandería como esta Tampoco tiene que Que estar ahí a la vista No me gustan las cosas vistas De hecho no me gustan Los típicos armarios vistos Todo esto Que no me gustan Como si fuera en la tienda No Encima que hay que tenerlo súper colocado Para que se vea bien, ¿no? Y Igual no va a ser el caso Así que bueno, nada Me voy a comer San Jacobo Que lo he puesto En la Air Fryer, ¿vale? He sido buena persona Conmigo misma Mirad Zecotec Que bueno Tampoco me patrocina Pero que sepáis que funciona muy bien Es súper barata Y está súper bien Española Estos son los dos San Jacobos Tal cual han quedado ¿Qué os parecen los dos San Jacobos? ¿Cómo han quedado? Dios mío Pues nada Yo me voy a sentar al lado de él Mientras él también desayuna Redesayuna Que el tío tiene tela marinera Y nada Luego le daré un platanito Que me traje mi padre Que le pedí Mirad que pequeñitos Y ya están maduritos Y le daré eso O un poco de pera No lo sé Pero bueno Para que veáis Algo así Para alimentar al niño Por la mañana Que no sea Bueno, pues que sea sano, ¿no? Pues eso Un pavo como este, por ejemplo Que es alto en proteína Bajo en grasa Se toma como dos lonchitas o tres Un poco de queso si le apetece Que a veces no le apetece Y no creéis que le agrada mucho Y bueno El zumo en a la que le da un poco de respigo Así que ya como se ha tomado su fruta En el batido Pues ahora bebe agua Y luego sólido Pues otra fruta Pues a lo mejor un plátano O una pera Y es un buen desayuno Con mucha energía para ellos Y todo Porque ya lleva los cereales A primera hora de la mañana Y carbohidrato a tope Del bueno Así que nada ¡Hala! 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 ¿Qué cuentas? Cuéntales algo Aquí es que... ¡Hala! ¡Hola! ¡Di hola! ¡Bravo! ¡Bravo! Come mucho de Nine No le gusta No le gusta Y tengo que decir Es de reconocer que la niña se mueve un montonazo ¡Hombre ya te lo comiste todo! ¡Hombre ya te lo comiste todo! ¿Te lo comiste todo ya? ¿Te debataste con hambre también o qué? Demasiadas vueltas esta noche Que eso que durmiendo El metabolismo va lento El dedo va a full Porque es que no para O sea Da vueltas y vueltas Que va a estar quemando calorías todo el año Y todo el día 365 días 24 horas Los niños son increíbles Necesitan mucha 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 energía Necesitan comer buenos alimentos Carbidratos sanos Cereales O sea La avena Si les gusta Ellos la comen Pues la avena es súper buena para ellos también Ya os digo Edu es tipo a su madre Muy esqueros sin comiendo Pero la avena es un buen desayuno Bueno Y ahora como todos los días Por la mañana Voy a echar un vistazo Al Instagram He subido una felicitación de cumpleaños para una amiga Y algunas de las chicas Se han confundido Y me han felicitado a mi Diciéndome que feliz cumpleaños Yo lo he esmerado mucho la verdad Y les he dado las gracias Porque además es que No queda nada para el mío O sea que tampoco pasa nada Que lo guardamos la felicitación para el siguiente Porque el 6 de abril Es mi cumpleaños Así que Muchas gracias de todas maneras A todas Por haberme felicitado Y ya me he dado cuenta Que parece que El history que he subido Parece que es mi cumpleaños Lo siento Y nada Muchas gracias Muchas gracias de todas formas Ya os digo El 6 de abril 6 de abril A apuntar los 6 de abril 6 de abril Es mi cumpleaños Así que me podéis Esperar en Instagram Que sale aquí si queréis Voy a echarle agua Porque bebe mucha agua Y es muy importante Después del desayuno La que hemos liado Es esta Os voy a enseñar Por favor Mirad por favor Todo El desorden Este es el antes ¿No? De esta habitación 360 Vale Ahí está el armario Y lo estamos organizando todo Pues separando las cosas Que ya no le valen a Edu Pero que sí que se pueden Pueden ser más próximas A la niña Y que se pueden reutilizar Después Estamos sacando cosas Sobre Los ¿Cómo se llaman? Los Carricoches Porque ya sabéis que Edu tiene Tres Sillas Dos carricoches Bueno En fin Todo eso Entonces estamos Separando todo también Porque Bueno No sé qué hacer O sea Me daba cosa venderlo Pero No sé Bueno Ya veremos a ver Tengo el Mima Shari De color blanco en piel De esta piel Polipiel Ecopiel Que no es piel Porque Cuánta menos piel Mejor Y luego tenemos El Civex El Epriam También Que lo que tenemos Del Epriam Es el chasis Con la silla El del Mima Shari Tenemos El de chasis Con la silla Huevo Así preciosa Que no es huevito Es silla Pero tiene forma de huevo Si lo queréis mirar en internet Es el Mima Shari También el capazo Y Y ahora La otra silla Que está aquí Que es la de Hane Que sirve para Meter en el rack del avión Y todo Que es pequeñita pliega Súper fácil y sencilla La que os dije Que iba a comprar Y que me visteis En los demás vídeos Que compré de Corte Inglés Entonces estamos aquí Dividiendo cosas A ver qué se hace Si se vende Si no se vende O qué hacemos Me da mucha pena El Civex Me gusta mucho De Civex Uno de los Capazos que hay Así de flores Súper precioso Pero Estoy pensando Que es muy pequeño todavía Y cuando haremos paseos Así va a querer sentarse Y aunque haya un patinete O algo de eso Para sentarse Para el Civex No va a estar descansado Pues si vas a la playa Que se yo A dar un paseo muy largo O lo que sea Va a querer también Estar a gusto sentado Entonces Tengo que mirar las dimensiones Porque el Donkey Da la talla en ese aspecto Porque van La silla y el capazo Pueden ir a diferente marcha A la misma marcha Todo Y además caben por las marcaciones De la mayoría de las puertas Entonces Me llamaba mucho la atención Y lo hay en turquesa y negro Y turquesa y gris Y me gusta mucho Entonces Ese El nuevo que ha salido Del Donkey 3 Que es del 2021 Pues ese me gusta mucho Lo que tengo que ver Son las medidas de la silla Porque nosotros cambiamos La silla Del Mimasari Porque duera muy alto Y no cabía dentro ya De la silla Y tenía que ser La silla más grande Que hubiera en el mercado Y era la E-Priam La La de Civex La más grande Que vimos En cuanto a silla Y bebé Porque tenía 8 meses Cuando ya no cabía Es que imaginaos Con 8 meses No me apetecía Poner una silla De estas Como un de siempre Entonces bueno Iba en el Civex Y ahora pues eso Me gusta el Donkey Entonces estamos separando Todos los Accesorios Y cosas que tenemos Y separando eso Toda la ropa Que le pueda servir Para niño Que sea como unisex Y ya está Así que de momento Este es el antes Ya os enseñaré después Que todo esto Tiene que desaparecer De aquí Vamos Rápido Yo sigo aquí de reposo Sentada en mi trona Que ya sabéis que esta trona La tengo por todos los sitios En la farmacia Aquí Que es la del Ikea La básica barata Que no sé si fueron 39 Que hubo un tiempo Que estuvo a 19,95 Y esto mamá Bueno Luego En un rato Pues cuando terminemos Me daré una ducha Y arreglar este careto Porque ya va tomando Forma de cansancio Porque quería Grabaros también Las preguntas Y respuestas Que os he dejado En el Instagram Aquí está mi Instagram Os dejé Un cuadrito Para que pusierais Las preguntas Que quisierais Y yo os contesto Y las suposiciones Que tenéis sobre mí Y Aquí está Y después también Del vestidor Que estoy preparando Con mi ropa Que si esto está así Esto es un cuarto De la ropa que yo tengo Pero he pensado mejor Y os voy a contestar Algunas de las preguntas Uy, que estoy liando Por ejemplo Una de estas Eunice me pregunta Ah no Eunice no me pregunta Eunice me dice Espera eh Un momento Eunice me dice dos cosas Me pregunta y me dice Eres una buena persona Y mamá Esa es su suposición Gracias por la buena composición Y después la pregunta es ¿Por qué decidiste Tener otro bebé? Buah Pues no Es que Eso ya venía decidido De fábrica Yo nunca quise tener Un hijo solo Un hijo único Yo soy hija única Y en la vida Hubiera pensado Si tenía hijos Que fuera único Entonces esa es una de las Cosas por las que Decidimos tener otro hijo Y otra es porque Edu y yo Queremos tener varios hijos Queremos tener tres Vamos a decir cuatro Pues cuatro, tres Dos Pues lo que Dios nos dé Pero uno solo No queríamos Entonces estamos en el camino De que nuestra mente Es de tener tres hijos Y que fueran seguidos Sobre todo Por eso hemos decidido Tenerlo Y lo más seguido posible Dentro de lo que nos ha permitido Pues eso La cesárea Nuestra salud Y todas esas cosas Y el tiempo Así que Por eso Ya hemos terminado De comer Ya me he preparado todo Ya hemos conseguido Colocar muchísimas Muchísimas cosas De la habitación Hemos separado todo Lo de la niña Bueno Ha sido una burrada O sea que Ya os enseñaré Cuando ya esté Del todo Del todo terminado ¿Vale? Ahora me he sentado aquí A hablar con vosotras Por dos cosas Porque según iba colocando He visto cosas Que no me han servido O que me han servido Muchísimo Perdonad Igual tenía que poner Gafas de sol Porque con este aro de luz De verdad Yo no estoy acostumbrada Y me deja ciega El caso es que Eso Colocando y todo He visto cosas Que para nada Perdonadme Me estoy colocando aquí Me he puesto confi Para estar cómoda Mirad por favor Que pantalón Más súper chuli Y esta camiseta Y jersey Que está súper cómodo Para estar en casa Y para hablar con vosotras Así que bueno Sin más dilación Os voy a enseñar Lo que realmente No me ha servido No he utilizado Y Dios mío No sé para qué Lo he comprado Que es esto Por ejemplo Para el baño Genial O sea Yo siempre tengo El móvil en silencio Y para un momentón Que lo tengo en sonido Tiene que sonar A ver Vamos a ponerlo en silencio Vale Ahora sí Vale Esto Esto es para Sentar en el baño Al bebé Y en la bañera Para que no se escurra Se siente y eso Me parece Tampoco Todo Porque A ver Tiene Mil hendiduras No sé si se ve por aquí ¿Sabes? Hay como de plástico Algunas hendiduras Que se raspa El cuerpo del bebé Sé que los hay de abrir Y cerrar también Lo sé Pero a mí no me ha servido De nada De verdad Lo que más me ha venido bien Ha sido en su momento La bañerita Es la bañera De luminar Es plegable Se cierra aquí así Atrás Y tú la llevas Debajo al brazo Donde te dé la gana Para viajar La metes en el maletero No ocupa nada Y siempre la llevas contigo Después la despliegas La hay de varios colores Aquí tiene Esta roseta Que veis aquí Soltar el agua Que metáis Vale Después Tiene un patín Que este patín Se engancha En ella Para que Porque Bueno Cuando son bebé Recién nacido No se sujetan Sentados Y tú le tienes que Tú le tienes que Que bañar Entonces para que sea más cómodo Para ti Tú le enganchas el patín Se lo metes aquí Súper cómodo Y ya estaría A medida que se va llenando de agua Se va formando Porque al estar plegada Es difícil Pero bueno Mirad el patín Lo veis ahí Vale Según lo vais llenando de agua Tiene Dónde puede estar el tope de agua Os lo marcan más o menos Aprox Para que vosotras Tengáis Una referencia Vale Bueno pues encaja perfectamente Aquí la pieza Como podéis ver Y ahí iría el recién nacido Y es súper Mega Cómodo Vayas a donde vayas La puedes utilizar Plegar Y contigo Súper higiénico Porque es algo tuyo Que sabes Que pues está bien limpio Y lo puedes Poner en cualquier sitio Llenarlo de agua Y ya Sin embargo Esto de verdad Para mí Ha sido una experiencia nula Lo he puesto como dos veces Y al final Al principio Cuando era demasiado Ya que está Que sí que no Que sí que no se sentaba Se me escurría un poco Y ya de más mayor Pues se rozaba con todo Entonces al final Opté por bañar Una bañera conmigo Sentado Y yo Encantadation de la vida Vale A ver Otra cosa que no Que a mí no A mí eh A mí Luego cada uno Que haga lo que le dé la gana Porque cada una Es un mundo Y le vienen bien cosas diferentes Entonces bueno Esto Esto que veis aquí Que además Es de los mejores que vi Porque Viene mullido En la zona de las ingles Viene mullido En la zona de las axilas O sea Viene mullido Por todos los sitios En los que rozaría el bebé ¿No? Cuando está de esto Que empieza a caminar Pero no Pero sí Pero no Y tienes que estar Todo el rato agachado Y yo he tenido mucha suerte Porque es súper grande Y ya me llegaba bastante alto Cuando he empezado a caminar Con lo que tampoco Me tenía que agachar mucho Eh Así que bueno Vale Bien Por ahí es el lado bien Pero yo decía Digo bueno Para tenerlo mejor enganchado Para que Pues no se me escurra No se me caiga No lo coja de las muñecas No le haga daño Que sé yo Pues decidí comprar esto Tú metes al niño aquí Tiene esto aquí Y pues la ayuda Cuando ya empieza a caminar Sobre todo Sobre todo Sobre todo Yo pensaba en el momento En el momento en el que Ya caminaba algo Pero tropezaba bastante Y caía No al principio del todo Del todo Que todavía No saben Posarse bien en el suelo Y es como que No sé No me parece muy ergonómico Para aprender Al igual que No son recomendables Los tacatás Ahora pues por la displasia Para la cadera No es nada bueno Eso lo tengo más que estudiado Creedme También por ejemplo Los columpios Que se ponen En las marcaciones De la puerta Que ellos saltan Y sí que es más Lo que yo he leído Lo que yo he leído más En los documentos Y las cosas que se ponían En artículos Era más bien Que era como Bueno Nos hace gracia a los adultos Y al niño Pues se ríe y todo Porque se lo pasa bien Pero en realidad No es nada bueno Para sus caderas ¿Vale? Pensar que están Desarrollando todavía Todo su cuerpito Está poniéndose todo en su sitio Está formándose Está creciendo Y está cogiendo una forma Para sostenerse sobre el suelo Y no es nada recomendable ¿Vale? Eso Antes de caminar Ni bueno Es que en general Antes de caminar Porque luego hay mil caballitos Y mil cosas En las que se pueden pasar pipa Y utilizar arneses No pasa nada Pero bueno En este tránsito ¿No? En el que el cuerpo Está adaptándose Pues creciendo Y madurando Pues no viene bien Bueno Que total Experiencia Lo pones Vale Bien Bien Pesa un quintal el niño Porque el niño ya el mío Pesaba un montón Entonces Se va para adelante Se va para adelante Y tú vas a ir con esto Así Porque así ya no No vas a poder ir Depende de lo pequeño que sea el niño También os lo digo Pero es como Vas media zacana Un dolor de lumbar Es que te da lo mismo Con esto que sin ello Bueno En total que a mí No me ha servido Y esa es mi experiencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!